Música 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 Bajo la producción de Pepe Madero, la agrupación G&B se la regresa a los escenarios con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Clark Kent, de su álbum volumen 2. No tiene pelos en la lengua, le enseñamos una canción y si no está buena nos dice está horrible esa canción, o sea, ni la trabajen nada, matenla, tírenla, bórrenla. Es el tipo de productor que no destruye la canción, que llegas tú y él la agarra y la mejora, pero no la cambia, sigue siendo tu canción y a nosotros somos eso muy importante para que la esencia de la banda se sienta plasmada en el disco. Ante la polémica que desató el ex vocalista de Panda hace unos meses por supuestamente limpiarse el beso de una fan durante una firma de autógrafos, comentaron Para mí lo sacaron de contexto totalmente, es un videoclip de 30 a 40 segundos de una entrevista de una firma de 4 horas. A mí se hace que de pronto a la gente le gusta, ahora más en las redes sociales es muy fácil ser hater y estar como atacando y atacando y atacando. La gente en social media no tiene filtro, se dejan ir con todo durísimo ofendiendo hasta las familias y todo. Sobre la agresión que sufrió el pasado fin de semana en Puebla, en donde le lanzaron un objeto durante su presentación, indicaron que es una campaña errónea de molestia en su contra. Ahí con Pepe lo que cae más es que piensa la gente que por él se integraron o tienen la pausa. Entonces, esos tipos de fans, hay unos que odian a Pepe porque creen que es culpa de él, cuando en realidad hay otras cosas ahí involucradas entre ellos. G.I.B. Salas se presentará el próximo viernes 4 de agosto en Caradura a las 20 horas. El show tendrá invitados sorpresas.